La zona metropolitana de Guadalajara vivió nuevamente horas violentas. Ocho personas fueron asesinadas en menos de 12 horas. El letargo de las autoridades por enfrentar y tratar de frenar la ola violenta cada vez es más clara y preocupante. Las agresiones se iniciaron en el poblado de Nestipac, donde un hombre de 50 años y su hijo, B26, fueron asesinados a tiros dentro de una casa. Después, en pleno centro Tapatío, sobre la avenida Juárez y la calle Galeana, un chofer de Uber recibió un disparo en la espalda y murió. En el salto, dos hombres a bordo de una camioneta suburban de modelo atrasado fueron asesinados a balazos. En Tonerlai, Tlajumulco, de igual forma, se registraron tres hechos donde el mismo número de personas fueron asesinadas. Y así se vivió nuevamente una jornada violenta en la zona metropolitana.